Gracias por tu misericordia al darnos este día, este es el día tuyo Señor, en el cual tu pueblo viene a adorarte y hemos de llamarlo delicia Señor, gozarnos Señor en él. Oh Padre Santo, que al escuchar tu palabra, tú inclines nuestro corazón a tu palabra. Háblanos Señor, por medio de ella, que sea tu Espíritu Santo convenciendo nuestras conciencias para venir a ti humillados y reconociendo nuestra necesidad de ti. Padre Santo, sólo tú puedes abrir los ojos del entendimiento, sólo tú puedes abrir los oídos para que escuchen tu verdad. Oh Padre Santo, rescata almas para gloria de tu nombre. Alabamos tu nombre y damos gracias y esto lo pedimos en tu Hijo. Amén. Pueden tomar asiento. Los hermanos de Punta Arenas le mandan saludos y ya esperan con gran anhelo a Ronnie y a Vivian por allá. El viaje fue un poco largo y tuvimos unos retrasos, así que pedimos disculpas, pero damos gracias a Dios por su cuidado. Pensamos en cuántas veces el Señor nos ha cuidado de peligros en la carretera. Le damos muchas gracias a Dios. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Vamos a comenzar a estudiar la carta que Pablo escribió a los hermanos que estaban en la isla de Creta y que fue dirigida principalmente a su hijo espiritual, Tito. Vamos a leer, vamos a escuchar la lectura de los versos 1 al 4, en el capítulo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Como les dije hace un momento, esta carta fue escrita a una iglesia ubicada a unos 160 kilómetros al sureste de Grecia. Esta iglesia estaba ubicada en una isla llamada Creta, en el mar Mediterráneo. Mide unos 250 kilómetros de longitud y 56 kilómetros de ancho. En aquellos tiempos, alrededor del año 62 después de Cristo, esta isla tuvo un gran desarrollo económico y principalmente en la agricultura. Basaba su economía en el comercio. Su población próspera, sin el temor de Dios, los llevó a vivir vidas, como menciona Pablo a Tito en el capítulo 1, versículo 12. Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Esta ciudad se caracterizaba por la pesca y el mercado de hombres que iban y venían de las batallas de lugares lejanos. Básicamente, esta isla se convirtió en un nido de piratas. En el siglo 67 antes de Cristo fue sometida por los romanos y la forma de vida romana encontró aquí todo lo necesario para desarrollar aún más la maldad que había en esos tiempos. Eso entonces nos describe mucho de la vida que se desarrollaba en esa ciudad, entregada a la avaricia, a los excesos. Y ahí, en medio de todas esas estaciones, había una iglesia de Cristo. Había una iglesia de Cristo, que debía ser testimonio al mundo. Se cree, por lo escrito en el capítulo 3, versículo 12, que Pablo escribió esta carta desde Nicópolis, en el año 64 o 65 después de Cristo, entre su primero y segundo encarcelamiento por parte del gobierno romano. Bueno, ¿cómo era la vida en esa isla? ¿Cómo se vivía la vida en esa isla? Pues los jóvenes vivían vidas en libertinaje. Las mujeres y los hombres eran ridiculizados y ellos eran fieles en un matrimonio. Un hombre y una mujer en matrimonio era algo anticuado. La vida hogareña en el temor de Dios era algo extraño para ellos. Un hombre y una mujer en el temor de Dios, viviendo bajo los requerimientos de Dios, era algo no común en la isla. Los trabajadores eran respondones, hacían fraude en sus trabajos. En general, la vida de los cretenses no era ni sobria, ni justa, ni piadosa. Más bien, ellos vivían una vida para satisfacer todo lo que pudieran. Todo lo que pudieran, ellos así deseaban vivir. Es muy posible que algunos cretenses llevaron el mensaje a esta isla, según se nos relata en Hechos capítulo 2, versículo 11, en Pentecostés, cuando se menciona a cretenses que escucharon el evangelio predicado por el apóstol Pedro. Pero Pablo llega a esta isla y ahí encomienda a un hombre, su nombre es Tito, y él continuaría el viaje misionero hacia Asia Menor. Para este tiempo, el gobierno que regía ahí era el gobierno romano, como les había dicho. Y yo creo que muchos hemos escuchado acerca del gobierno romano. Era un gobierno cruel. Era un gobierno que se caracterizaba por muchas cosas. Y algunos recuerdan lo que era la Pax Romana. Donde ellos hacían cierta paz con los pueblos, pero nada más para no destruirlos. Y obtener todas las ganancias que pudieran de ellos. Pero una paz que estaba muy lejos de la verdadera paz que se encuentra en el Señor Jesucristo. Este era un gobierno terrible. Un gobierno que no le importaba que los niños murieran en las calles comidos por las bestias. Abandonados. Era un gobierno que había llevado la crucifixión a un grado terrible. Ellos, por decirlo así, perfeccionaron la crueldad de la crucifixión. Sus gobernantes eran llenos de lujuria. Sus deseos de matar a todo aquel que no declaraba o no declarara que el César era el Señor. Muerto. Era matado. Y a esa iglesia, en Creta, Pablo les escribe lo siguiente. Sujétense a los gobernantes y a las autoridades. A un gobierno como ese. Dios desea que aún en estas cosas, ustedes como iglesia den testimonio de Jesucristo. Y eso debe llamar nuestra atención cuando nosotros hablamos mal del gobierno. En vez de orar por ellos, como la Biblia nos pide. Viviendo una situación así, ¿qué debía hacer la iglesia ahí? Aferrarse a la verdad de Dios. Aferrarse a que es Dios quien salva y Dios quien cuida a su pueblo. Que la única confianza que tenían los cretenses es la misma confianza que tenemos hoy. La confianza en el Señor Jesucristo. No hay otra. No hay otra esperanza. Por otro lado, teníamos otro terrible problema. Había falsos maestros. Había judaizantes. Personas que querían poner a la par de la salvación de Cristo obras. Y eso es algo terrible. Ellos querían llevar a los hombres, a mandamientos de hombres, a actos externos que no servían para cambiar el corazón. Y Pablo le dice a Tito, mira, señánalos y sácalos de la iglesia. Ellos no deben estar ahí. Háblales duro para que ellos sean sanos en la fe. Y aún en medio de todas estas situaciones tan difíciles, Dios muestra su gracia. ¿Haciendo qué? Mandando a un hombre fiel, Tito. ¡Qué gracia del Señor! ¡Qué misericordia de Dios! Y vemos esto como una necesidad urgente en los primeros versos. El establecimiento de hombres que cuiden y enseñan a los creyentes la doctrina de la verdad del Evangelio es algo vital. Y el capítulo 3 tiene hermosas enseñanzas acerca de la verdad del Evangelio. Y será para un gozo. Para esta iglesia y para mí poder estudiarlas. Esperemos llegar ahí, al capítulo 3. Pero tenemos bastante por qué estudiar antes. La carta a Tito es una carta de las cuales se llaman cartas pastorales. Pero va más allá de ser una carta pastoral. Es una carta para toda la iglesia. Es una carta que nos deja muy claro algo. Que debe haber una relación entre aquellos que dicen conocer a Dios y las vidas que viven. Cuidado de pensar que esta carta es sólo para pastores. Esta carta es para toda la iglesia de Jesucristo. Es para nosotros. Esta carta nos debe alejar de nuestro egocentrismo. Y de la mundanalidad para vivir vidas. Para la gloria de Dios. Y esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es una carta que nos llama a una completa piedad amparados en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Debemos entender que el carácter eterno e inmutable de nuestro Dios. Es el que nos debe llevar a aplicar su palabra en medio de este mundo que vivimos. La carta de Tito nos deja algo muy claro. No somos nosotros la esperanza para este mundo. La esperanza para este mundo se llama al Señor Jesucristo. Nada más. No somos nosotros. Nuestro propósito es no nuestra satisfacción personal. Sino el darnos unos a otros para la alabanza de la gloria de nuestro Dios. Esta vida eterna que Dios nos ha dado comienza hoy aquí. En medio del pueblo de Dios. Y nosotros esperamos un día estar con el Señor Jesucristo. ¿Por qué vamos a estudiar la carta de Tito? A Tito. ¿Por qué? Porque está en la palabra de Dios. Porque Dios nos la dejó a nosotros. Y vamos a pedir que el mismo Espíritu Santo que inspiró a Pablo a escribir estas cosas. Sea el mismo Espíritu Santo que nos ilumine a nosotros para ver las verdades del Señor Jesucristo escritas acá. Eso vamos a pedir al estudiar esta carta. Y aprender cómo vivir a la luz del Evangelio. Lo primero que tengo que decirles en esta noche es que nuestra esperanza es Dios quien lo ha hecho todo a favor de su pueblo. Capítulo 1, versículo 1. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Aquí Pablo se presenta como un siervo de Dios. Siervo de Dios. Aquel que hizo los cielos y la tierra. Aquel que hace caer la lluvia. Aquel que hace caer truenos. Aquel que hace temblar. Aquel que con su mano, con una sola mano, puede tener el agua de todo el mundo. Que con tres dedos puede juntar la arena de todo el mar. De todo el mundo. Este es el Dios del cual habla Pablo. En Dios hay una majestad terrible. Es un Dios poderoso. Un Dios ante el cual se ha de doblar toda rodilla. Un Dios que no tendrá por inocente al culpable. Un Dios que no cambia. Un Dios que liberta al cautivo de las cadenas del vicio, del pecado, de la inmoralidad. Que hace lo viejo en nuevo. Lo inútil en útil. Que a lo muerto da vida. El único que es toda verdad, toda justicia, toda misericordia. El Dios fuerte y celoso. Que visita la maldad de los padres sobre los hijos. Hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Es un Dios poderoso. Es un Dios glorioso. Un Dios que cumple sus promesas. Un Dios que no vemos. Pero es un Dios que está presente. Y está presente aquí en medio de nosotros. Es un Dios que está aquí. Nunca olvidemos la majestad terrible de nuestro Dios. Nunca olvidemos a cual Dios servimos. Y eso nos debe humillar delante de su presencia. A Él servimos. Siervo de Dios. Si nosotros pensáramos en esta vida. En una persona de muchos estudios. Piensen en estos días. O en alguien alrededor suyo que es de muchos estudios. Usted podría compararlo con el apóstol Pablo. Pablo era una persona muy estudiada. Realmente estudiada. Instruido a los pies de hombres muy sabios. De gran reconocimiento. Irreprensible. Según los hombres. Pero todo esto. Todos esos títulos. Todos esos reconocimientos. Que Él pudo haber tenido. Quedan en el suelo. Cuando nosotros nos paramos frente a Dios. No sirven de nada. Nos presentamos ante Él como siervos. Aquí la palabra siervo. Es la palabra doulos. Que habla de un esclavo. Nosotros somos esclavos de Cristo. Le pertenecemos a Él. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Para hoy. Decir esto. Que yo soy un siervo. Es algo humillante. Las personas ahora solamente conocen un servidor. Cuando les hablan de una computadora. En serio. Un servidor. Una computadora. Pero no asocian servidor. Con una persona. Que sirve al Señor Jesucristo. Con una persona humillada. Ante el Dios Todopoderoso. Pablo es esclavo de Dios. Le pertenece a Dios. Él no vivía para sí mismo. Él vivía para Dios. Pero antes no fue así. Antes eso no fue la vida del apóstol Pablo. Antes él no se veía como un pecador. Él no se veía como un hombre que necesitara de ser libertado por Cristo. Hasta que un día Dios en su misericordia le apareció en el camino a Damasco. Y le abrió los ojos del entendimiento para reconocer que él era un pecador. Y que necesitaba de Cristo. Tiempo después él relata su conversión. Vamos a leer su conversión en primera de Timoteo capítulo 1. Versículos 12 al 16 rápidamente. Dice, Doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor. Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. De los cuales yo soy el primero. Por esto, perdón, pero por esto fui recibido a misericordia. Para que Jesucristo mostrase en mí el primero. Toda su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en Él. Para vida eterna. ¿Cómo se ve Pablo ahora? Como un blasfemo. Alguien que hablaba mal de Dios. Un perseguidor de la iglesia. Un injuriador. Pero antes no se veía así hasta que la luz de Cristo lo alumbró. Y nosotros debemos de decir que así éramos todos nosotros. Hasta que el Señor nos llamó y nos salvó. A nuestro parecer no nos veíamos malos. Cuando el Señor me salvó, yo no me veía malo. Yo me veía como un niño muy buena gente. Yo me veía muy bien. Hasta que Dios tuvo misericordia de mí y me mostró que yo era un pecador. Y sigo siendo un pecador, pero perdonado por su gracia. Como dice Pablo aquí. Estábamos en un camino sin Dios y sin esperanza. Un camino que nos llevaría a la muerte. Ahora Pablo le pertenece al Señor Jesucristo. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Decía Pablo. Ahora él le pertenece al Señor Jesucristo. Él ahora ha muerto con Cristo a sus deseos y pasiones. Cristo ha pagado por él la culpa de sus pecados. Ahora él es una nueva criatura en el Señor Jesucristo. Y hoy nosotros, muchos de los que están aquí comparten ese mismo testimonio. Y yo no voy a pedir que levanten sus manos, pero yo sé que muchos aquí pueden decir Cristo me ha salvado por gracia. Al igual que Pablo. Ahora yo soy su siervo. Ahora yo le pertenezco a él. Y ahora yo quiero servirle porque él es mi rey. El rey de reyes y señor de señores. Y esto es lo que debe caracterizar la vida del Hijo de Dios. Servir a nuestro Dios sirviendo a nuestros hermanos. Un día él dará la recompensa a sus hijos. Y vamos a dedicar todo nuestro tiempo, todos nuestros afectos, todos nuestros recursos y todo nuestro ser para servir a este rey que nos ha salvado. Él es digno de toda adoración y quiere decir vamos. Él es digno. Todo creyente debe tener un corazón de servicio. No de una forma forzada. Sino un deseo del corazón, de gozo y de amor para aquel que lo ha salvado. Porque nosotros no merecíamos ser salvados. No merecíamos. Pero Cristo nos salvó. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, dice la palabra de Dios. Es la vida del creyente, servir. Pero ¿cuántas veces? Y yo doy gracias a Dios porque el Señor ha hecho una obra en esta iglesia para su gloria. Pero ¿cómo costaba que cuando se pedía ayuda, alguien deseara ayudar y servir? Oiga, era una cosa terrible. ¿Y sabe qué debemos de reconocer? Debemos de reconocer que Dios ha hecho una obra en medio de esta iglesia. Y va a seguir haciendo una obra para su gloria. En aquellos que Él ha salvado. Hermanos, el pueblo de Dios sirve a Dios. Y sirve a su pueblo. Y ayuda en todo lo que puede. En cualquier cosa que sea necesario. Y debe haber un corazón dispuesto. Y no solamente aquí. Si no, ese servicio se traslada también a su casa y a donde esté. Donde sea necesario. Cuídense. O cuidémonos. De aparentar ser unos grandes servidores a Dios. En medio de nosotros y en nuestras casas. Ser como los cretenses. Perezosos y ociosos. Porque podemos dar un mal testimonio. Y podemos no estar adornando la gracia con la que hemos sido salvados. Más bien blasfemando la gracia de Dios. Blasfemando la palabra de Dios. ¿Qué sigue diciendo este versículo? Sigue diciendo Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Podemos compartir que somos siervos de Dios. Pero la segunda parte, hermanos. Hasta aquí llegamos. No nos podemos llamar apóstoles. El Señor escogió a sus apóstoles. Para ser apóstol se requerían varias cosas. Haber sido un testigo presencial. De la resurrección del Señor Jesucristo. Haber sido escogido por el Señor Jesucristo. Haber recibido el Evangelio directamente del Señor Jesucristo. Todos los que hoy se dicen llamar apóstoles. Deberían arrepentirse y pedir perdón a Dios. Por usar ese nombre. No hay más apóstoles. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 1 al 10. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 1 al 10. Dice, tenía más pasajes pero solamente voy a leer este. Si ustedes quieren puedo darle las referencias al terminar este. Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual así mismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez. De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol. Porque perseguí a la Iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué hay después del último? ¿Qué sigue después del último? Versículo 8. Y al último de todos. No hay más. No hay más apóstoles. Efesios 2.20 Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si hoy hubiera apóstoles, estaríamos todavía edificando. Pero ya ha sido establecido un fundamento. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. No hay más. Cerrado. No hay más apóstoles. El apóstol Pablo no estableció apóstoles en las iglesias. ¿Qué estableció? Ancianos y pastores. Debemos usar los nombres bíblicos. Puede sonar muy bonito apóstol. Muy elegante. Muy. Wow. Profeta. Wow. Wow. Pero eso no es lo que la Biblia nos manda. Usa los nombres bíblicos. Pablo, ya sea como apóstol de Jesucristo o como siervo de Dios. Ha sido puesto para la confirmación de la fe de aquellos que han sido elegidos por nuestro Dios. Tito, capítulo 1, donde estamos. Tito, capítulo 1. Dice ahí entonces, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Este don del apostolado era para la edificación del pueblo de Dios. Cada uno de los que ha sido llamados por Dios, Dios le ha dado al menos un don. Al menos un don. Para servir, un regalo de Dios, para servir a Dios en medio de su pueblo. Así nos pidió el Señor, que sirviéramos unos a otros viendo su ejemplo. Que nos sirvamos por amor, en humildad, para la edificación del pueblo de Dios. Todo orgullo, toda vanagloria, toda altivez debe ser derrumbada por el Evangelio. Y aquí Pablo nos dice, conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es esa verdad? El Evangelio. La verdad del Evangelio no es otra. Un Dios que planeó un plan maravilloso para salvar a los hombres. Ninguno de nosotros puede decir que Él llegó solito a Dios. Mire, yo llegué solito, nadie me buscó, yo fui solitico. Ahí llegué. No hay uno que busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Fuimos llamados y buscados por Dios. Sería orgullo y vanagloria decir otra cosa. Y está en contra de la verdad de Dios. Dios nos escogió en Cristo. Dios nos llamó y nos salvó. No conforme a nuestro propósito, sino según el propósito de Él. No por nuestras obras, sino por su gracia. Es Dios quien llama. Y la fe es el instrumento que usa Dios para que los hombres abandonen toda confianza en sí mismos y se entreguen a la salvación que Dios da por medio de su Dios Jesucristo. Dios llama y Dios también predestina. Dios justifica y Dios glorifica a los suyos. Y ninguno de ellos se va a perder de los que Dios ha escogido. Ninguno. Qué gozo ir a saber que uno puede ir a predicar un evangelio. Que cuando Dios salva no se van a perder aquellos que Él llame. Es una esperanza. Qué esperanza más hermosa hay para los hijos de Dios. Y a los que predestinó a estos también llamó. Y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó a estos también glorificó. Pablo fue uno de esos que Dios escogió para servir a su pueblo. La fe para creer en Dios no es algo que uno pueda crear. La fe para creer en Dios es un acto de Dios. Dios dispone el corazón para creer en Él y recibir esa salvación. Sin dudas, sin reservas, sin nada que ofrecer. La fe nos humilla y nos aleja de todo orgullo y vanagloria. Es confiarse en Él. Abandonarse a uno mismo. Y confiar plenamente en la obra del Señor Jesucristo. La verdad del Evangelio. Dios dice. Que todo aquel que se arrepiente y confiesa sus pecados. Él le perdonará. Mira, yo no sé a quiénes Dios va a llamar. Yo no le busco una marca ahí. Mira, tiene la marca esta. Qué paciente que se ve. Ese sí debe ser el escogido para Dios. Qué amable. Aquel que es terrible. Ese no. Ese ya está perdido. Mejor dejémoslo que se vaya al infierno. Yo no sé. Mi deber es predicarles el Evangelio. Y su deber, si usted conoce a Cristo, es predicarles el Evangelio. Dios es quien llama. Dios es quien predestina para salvación. Yo no sé. Pero yo sé que Dios promete dar arrepentimiento y fe para creer en Él. Eso sí, yo lo sé. Si hoy tú estás aquí y tú dices, ¿cómo sé yo si Dios me ha llamado? ¿Cómo lo sé? Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Si hoy tú estás escuchando el mensaje de salvación, no te alejes de Él. Sin confesar tus pecados y venir a Él. Cristo no desechará a nadie que venga a Él con un corazón humillado y reconociendo que no es digno de la salvación. Suplica a Dios misericordia y Él no volverá a la espalda. Dios no ha defraudado nunca a nadie que ha confiado en Él. Él no defrauda. Él no miente. Es un Dios que no miente. Él no mentirá. Y no miente. Todo aquel que ha sido escogido, ha sido escogido en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y no hay otra forma de venir a Dios si no es por Jesucristo. No rechaces la salvación en Cristo Jesús. No la rechaces. No rechaces su voz. No rechaces su palabra. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hermanos, Pablo está sirviendo a un Dios que ha prometido salvar a un pueblo. Un pueblo que él escogió para que fuera su Dios. Un pueblo comprado con la sangre de su propio hijo. Debemos de considerar esto y no pasarlo por alto. Pues nosotros servimos al Dios que ha rescatado a ese pueblo. ¿Por qué yo aprecio al pueblo del Señor? Porque el Señor pagó un gran precio por su pueblo. Por la obra que Cristo ha hecho en ellos. Dios nos ha salvado. Nos ha hecho su siervo. Nos ha llamado. Y nos ha abierto los ojos del entendimiento para conocer la verdad del Evangelio. Estos escogidos de Dios. Estos. A los cuales Dios ha dado fe para creer. Les ha dado su verdad. No para que vivan la vida como quieran. Sino para que vivan en piedad. Dice. Y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Dios es verdad y no hay otra verdad para los hombres. Él los creó. Y Dios ha mandado a los hombres. Que se arrepientan y crean en Él. Pero los hombres han preferido desobedecer la voz de Dios y vivir la vida como les da la gana. Dios prometió la muerte. Por la desobediencia a sus mandamientos. Y la muerte pasó a todos los hombres. Desde Adán hasta el día de hoy. Desde Adán hasta el día de hoy. Y estamos separados de su gloria. Cada uno de nosotros va a dar cuenta a su Creador. Pero Dios que es rico en misericordia. Y por su sola voluntad ha provisto un único medio para salvación. Y ese único medio es el Señor Jesucristo. No hay más. La verdad del Evangelio. Y esa verdad es la misma verdad aquí. En China. En la India. En Argentina. Y en cualquier lugar. Es una verdad absoluta. ¿Y por qué yo quiero hacer énfasis en esto? Uno. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. El único por el cual podemos ser aceptos ante Dios. Por Jesucristo. ¿Por qué yo quiero recalcar esta verdad? Porque he conocido personas que se dicen ser cristianos. Que creen. Que para los hindúes o para los chinos. Hay otro medio de salvación. Y que su cultura. Y su historia. A ellos les ha hecho creer que existe otra posibilidad de salvación. Hermanos. No hay otra posibilidad de salvación. Jesucristo dijo. Yo soy el camino. La verdad. Y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No es una verdad. Él es la verdad. Él es la vida. No hay otra. Yo me temo. Que muchos no están dispuestos a defender esta verdad absoluta. Yo me temo que muchos en las universidades van a tener grandes luchas. Al defender la verdad absoluta del Evangelio. Y al decir solo hay una verdad. Y es la verdad del Evangelio. Pero yo les digo. Esfuércense. Y sean valientes. Para defender la verdad del Evangelio. Que el Señor fortalezca nuestras manos. Nuestras mentes. Nuestros corazones. Para hablar la verdad del Evangelio. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del Unigénito. Hijo de Dios. Esta verdad del Evangelio no está sola. Viene acompañada de la piedad. ¿Qué es eso de la piedad? ¿Qué palabra más rara? Esa palabra era una palabra que usaban los antiguos para describir la vida en que vivían los cristianos. Hace muchísimos siglos atrás. Es la forma como viven los creyentes que han creído la verdad. La piedad en el amor y el temor a nuestro Dios. Una profunda devoción a Dios. Y hoy que vemos en las iglesias. Personas que dicen conocer a Dios pero con sus hechos lo niegan. Y nos parece cosa ligera. No esperemos. En algún momento el Señor lo cambiará. Pero él es creyente. Él sí cree. La piedad es parte de la verdad del Evangelio. No puede ser separada una vida de amor y temor a nuestro Dios. ¿Qué vemos nosotros? Más mundanalidad de muchos cristianos que se dicen ser cristianos. Queriendo vivir como los demás. Escuchando las mismas cosas. Hablando de la misma manera. Visitando los mismos lugares de entretenimiento sin ningún freno. Y se dicen cristianos. Se dicen creyentes. Yo no tengo ningún problema, dice un compañero de trabajo. En volver a ver a una muchacha. ¿Qué pasa ahí? Quedármela viendo. Porque usted es el que ve mal. Yo la estoy admirando. Junto a él había una persona que no es creyente. Se me quedó viendo. Y le dijo, ¿sabe qué? Yo no le creo. Yo no le creo. Dicen conocer a Dios. Pero con sus hechos lo niegan. La piedad está pegada a la verdad del Señor Jesucristo. La libertad que Cristo nos ha dado por su sacrificio no es un libertinaje. Esa libertad que Cristo nos ha dado. Es para librarnos de nuestros enemigos. Del mundo, del pecado y del diablo. Para vivir vidas para la gloria de Dios. Para eso nos ha salvado nuestro Dios. Mira bien la vida de aquellos que se dicen ser hijos de Dios. Observa sus vidas si ellos obedecen los mandamientos de Dios. Observa si ellos aman a Dios con todo su corazón. Y si están dispuestos a dejarlo todo por el Señor Jesucristo. Ya sea amigos o bienes. Por la causa del Señor Jesucristo. Observa bien su vida. Y pregúntate a ti mismo. ¿Estoy yo viviendo una vida de piedad? Porque tal vez tú no has conocido la verdad del Evangelio. Esta es la forma en que vivían los creyentes. Y es la forma en que deben vivir los creyentes hoy día. Los creyentes tenemos nuestra esperanza en Jesucristo. Y nada más que Él. En la promesa de nuestro Dios. La promesa de vida eterna. La promesa de un Dios. Que nos dice que un día estaremos con Él. Él por siempre. En la esperanza dice el versículo 2 de la vida eterna. La cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Tú y yo faltamos a nuestras promesas. ¿Por qué? Porque nos enfermamos. Porque somos débiles. Porque mentimos. Y debemos de arrepentirnos de tales cosas. Le prometimos a nuestro hijo. Te voy a llevar a tal lado. A mi esposa. Te voy a regalar tal cosa. Y aquello nunca llegó. Faltamos. Faltamos. Muchas veces por enfermedad. Porque nos faltan las fuerzas. Porque nos faltan los recursos. Pero sabe que a Dios no le faltan los recursos. Porque Él es todopoderoso. Él es todopoderoso. Él dice yo no miento. Les voy a dar vida eterna. Y lo haré. Y lo hago. Es la promesa de Dios. Cuando Dios promete algo. Él lo hace. Él no es como nosotros. Él Dios de toda verdad. Él sí cumple. Sus promesas. Cuando Moisés estaba frente a la zarza ardiendo. Señor. ¿Qué voy a hacer? Yo, el pueblo de Israel. ¿Qué les digo? ¿Cómo? ¿Cuál Dios? Y comenzaron las excusas y las cosas. Moisés. No es importante quién eres tú. Lo importante es quién soy yo. Yo soy el que soy. Yo voy a sacar a ese pueblo de la esclavitud de Egipto. Y lo voy a libertar. El Dios que cumple sus promesas. Yo tengo un Dios que no miente, hermanos. Yo espero que usted crea en este Dios. El Dios que da vida eterna. La promesa de vida. Un Dios que no falla a los suyos. Un Dios que envió a su Hijo. Su Hijo único. Para dar vida. Al pecador. La vida eterna. Hoy los cristianos no anhelan una vida con Dios. ¿Cuál era la vida de los cretenses? La vida de los cretenses era comer, dormir, comer, dormir, mentir, la pereza. Qué vida más interesante para algunos. A algunos les gustaría vivir así. No lo hacen porque se mueren, seguro. Para muchos les suena atractivo ese tipo de vida. Usted sabe que pocas veces hablamos de la vida eterna. Pocas veces hablamos de la esperanza que tenemos allá en los cielos con Cristo. ¿Cuántas veces nosotros consolamos a un hermano diciéndole, hermano, un día vamos a estar con Cristo. Ya no va a haber más dolor ni llanto. Vamos a estar con Él para alabarlo por siempre. Eso debemos hablar entre nosotros. De la vida eterna que hay en el Señor Jesucristo. Esa vida eterna que anhelan los cristianos, los hijos de Dios. ¿Por qué no hablamos más de ese día que vamos a estar con Él? Esa es nuestra ciudadanía celestial. Nuestra ciudadanía no es terrenal, es celestial. Vamos a estar con Cristo. Pero ponemos la mira en las cosas de esta vida y no en las cosas de arriba. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí va a estar tu corazón. Es el mensaje que predicamos. La esperanza, la esperanza de la vida que se encuentra solamente en el Señor Jesucristo. Eso es lo que predicamos y lo que anunciamos. Y eso es lo que predicó Pablo. Dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Y eso queremos hacer. Queremos predicar a Jesucristo. A Jesucristo resucitado, aquel que da salvación, aquel que da vida, aquel que ha prometido salvar, a todo aquel que se arrepiente y cree en Él. Hoy es un día especial. Este es el día del Señor. Y nos gozamos en venir a escuchar la palabra de Dios, la predicación. Es un día de gozo, en el cual escuchamos la palabra de Dios predicada. Este es el día, miren. Es que estos cuerpos no nos dan. Esperamos un día en que el Señor cambie estos cuerpos y los transforme. Pero realmente es todo el día del Señor. Y debería poder ser un gozo poder escuchar todo el día la palabra de Dios, pero no nos dan estos cuerpos. Un día sí va a ser así. Un día sí va a ser así. Y anhelamos ese día. Escuchar la palabra de Dios, de Él mismo. Pero cómo nos cansamos, ¿verdad? Qué débiles son estos cuerpos. Oh, que el Señor nos dé fortaleza. Y que nos abra los oídos para apreciar su palabra predicada. Así inició Pablo, su carta a Tito, a un verdadero hijo en la fe. Diciéndole primero, que toda obra inicia en Dios. Pablo no comienza a Tito a decirle, mire, estas son las instrucciones. Haz esto, aquí, quita aquel, háblale al otro. No, ¿cómo comienza Pablo a Tito? Diciéndole, la obra no comienza contigo. La obra ya ha comenzado con Dios en la eternidad. Ya Dios ha hecho algo. Ya Él tiene sus escogidos. Nos ha dejado su palabra, su verdad, su evangelio, una esperanza de vida. Es un Dios que no miente. La obra no comienza contigo, Tito. Comienza con Dios. Es con Dios. Es con Dios. Este hombre Tito, un verdadero hijo en la fe común. Este familiar espiritual de Pablo. Posiblemente fue Pablo el que le habló del Señor Jesucristo y así lo consideraba, un hijo. Es tan cercano. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a una persona del Señor Jesucristo? Qué gozo es cuando el Señor permite que a través de nosotros, como instrumentos, como siervos suyos, una persona escuche el evangelio y venga a los pies del Señor Jesucristo. Qué gozo, hermanos. Qué alegría. Qué alegría nos debe dar eso. Tito era griego. Pero la familiaridad de Pablo y de Tito era, porque los dos eran hijos de Dios salvados por la misma gracia. Por la misma gracia. Tito fue un ayudante valeroso en el evangelio, en los viajes misioneros de Pablo, por alrededor más o menos de 20 años. A veces él llevaba ofrendas. Él nada más decía, mire, hermanos, hay que llevar una ofrenda. Yo voy, yo la llevo. Cosas como esas. A veces le tocó ir y llevar la palabra de Dios a otros. Pero había una disposición en servir a Dios. Ahora se le encomienda una tarea bien difícil. Bien difícil. Y vamos a ver la tarea que Dios le da a Tito por medio del apóstol Pablo. Este hombre Tito era un hombre de confianza total de Pablo en el evangelio. Era un buen hombre. Pero saben una cosa, para terminar en esta noche. La confianza de Pablo no estaba en Tito. Voy a poner un buen hombre ahí. Un hombre que yo conozco, que ha trabajado conmigo por más de 20 años. Este no me va a fallar. Esa no era la confianza de Pablo. ¿Cuál era la confianza de Pablo? Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Ahí estaba la confianza de Pablo. La obra que se realizaría en esa iglesia no estaba basada en los esfuerzos de Pablo, sino en la gracia, en la misericordia y la paz del Señor Jesucristo. Y digo, ¿no necesitamos nosotros esto hoy? No necesitamos como pastores, como hijos de Dios, estas mismas cosas, claro que sí las necesitamos. Porque todo viene de Dios, porque Él lo ha hecho todo para su gloria. Todo para su gloria. Para terminar en esta noche, tengo unas aplicaciones para nuestra vida. La primera pregunta que tengo para ustedes es, ¿de quién eres esclavo? Vamos a buscar a Juan, capítulo 8, versículo 36. Juan, capítulo 8, versículo 36. Dice, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Romanos, capítulo 6. Versículos 6 al 18. Romanos, capítulo 6. Versículos 16 al 18. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Si has sido libertado del pecado, tú eres un doulos de Cristo, un esclavo del Señor Jesucristo. Yo te pregunto, ¿estás sirviendo al Señor? Señor, hoy nosotros escuchamos cómo dos personas fueron recibidas como miembros. Y cada vez que nosotros escuchamos esto, cuando personas son recibidas, nosotros escuchamos cómo ellos se comprometen a servir a Dios en medio de su pueblo. Pero al mismo tiempo nosotros nos comprometemos con ellos en servirles para la gloria de nuestro Dios. No venimos a calentar bancas, venimos a servir a Dios sirviendo a su pueblo. Pero eso pasa cuando tú has sido libertado solamente por el Señor Jesucristo. Porque si no, para ti va a ser una lucha, va a ser una carga. Eso de servir y ayudar a otros, eso me cansa mucho. Yo no quiero servir, solo los que han sido libertados por Cristo, de sus enemigos, han sido hechos siervos de justicia para la gloria de Dios. ¿Sirves tú al pueblo de Dios? Oremos para que Dios levante hombres como Tito en medio de esta iglesia. Que Dios levante siervos como Tito dispuestos. Y debe ser una oración en medio de nosotros. Que Dios nos guíe a una vida de piedad. En segundo lugar y para terminar, tienes tú esperanza de vida eterna. Sin el Dios de la Biblia, tú no tienes ninguna esperanza. Tu fin no será con Dios. Hay un Dios de gracia, un Dios de misericordia y un Dios de paz para todo aquel que se arrepiente y cree. Pero para todo aquel que no se arrepiente y cree, no va a encontrar gracia, ni misericordia, ni paz. Va a encontrarse a un Dios airado. Va a encontrarse a un vengador. A un Dios que no dará por inocente al culpable. Te pregunto, ¿tienes tú la paz de tener tus pecados perdonados? Voy a repetirlo. ¿Tienes tú la paz de tener tus pecados perdonados? Solamente en Cristo hay perdón de pecados. Solamente en Él. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No hay más. ¿Tienes tú la confianza de un día estar con Dios? Hoy es el día de salvación. Pon tu confianza solamente en el Señor Jesucristo. Hoy es un día para creer la verdad de Dios. Y formar parte de la familia de Dios. De aquellos que Dios ha escogido por gracia. Vamos a orar. Padre Santo, gracias. Porque tú lo has hecho todo a favor de tu pueblo. Tú nos has dejado tu palabra escrita. Tu verdad del Evangelio. Tú nos has dado esperanza de vida eterna. Una promesa y tú no mientes. Tú, Señor, nos has dado tu gracia, tu misericordia y tu paz. Por medio de tu Hijo Jesucristo. Oh, Señor. Haznos entender y creer estas verdades para tu gloria. Oh, Señor, convence corazones. Pero también, Padre Santo. A aquellos que están engañados creyendo que son hijos tuyos. Pero que no viven una vida de piedad, Señor, háblales y toca sus vidas. Porque aquellos que han sido libertados por ti, tú les has dado una nueva vida. Una vida de piedad para temerte y amarte. Oh, Señor, haznos a nosotros, hombres y mujeres, que verdaderamente te amemos y te temamos. Padre Santo, gracias por esta noche. Y gracias porque me has permitido predicar tu palabra a este pueblo. En ti oramos. Amén.